buenos días sí voy a modificar un poquito ya bueno vamos a acostumbrarnos a ver otra cosa vamos a ver lo máximo la cuenta ya entonces vamos a comenzar a trabajar los problemitas y acá trabajamos el tema de dinámica listo la fecha de hoy hoy estamos este 11 ¿no? 11 de 05 de 21 ya está a ver entonces jóvenes vamos a iniciar con la solución de los problemas ¿está bien? con el repartito entonces comentamos con el problema número 1 en la pregunta número 1 ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿cómo es lo que se manifiesta? a ver tengo una barra que dice L2LL voy a dibujar solamente la barra como lo veis ahí entonces acá tengo el punto de apoyo como ustedes observan ¿listo? punto de apoyo acá tengo una cuerda y acá tengo y acá tengo ¿cierto? ¿cierto? este vale L este vale 2L y este vale L ¿verdad? no voy a dibujar todas las colegas porque se me va a complicar Cacita me dice ¿no? entonces dice la barra es homogénea que pesa 40 años y mide 4S ¿ya? pero el peso ¿dónde estaría? en la mitad ¿verdad? porque la barra es homogénea por lo tanto el peso va en la mitad ahí fuerza de gravedad la fuerza de gravedad vale 40 años ¿listo? ¿qué más tenemos en este caso? me dice mide 4S permanente en equilibrio indique el signo del momento de la tensión de la cuerda B y el momento de peso de la barra con respecto al apoyo las colegas son de peso despreciable entonces tú ya sabes que acá por ejemplo hay una tensión ¿sí? de la cual esta tensión de acá acá hay una tensión acá hay otra tensión pero ¿cuál es la relación entre la tensión azul con la tensión verde? ¿cuál es la relación entre estas dos? ¿ah? que si este T T T T T T T ¿cuánto sería? dos veces T ¿verdad? porque te dice que las colegas son de peso despreciable o sea tiene T yo sé que es por la cura pero te estoy enseñando tu cabezón este es T y este es dos T ¿está bien? y tengo el peso de la polea y acá en el punto de apuesto no significa que no existan puertas las puertas están existen aparecen pero el detalle es de que hay una tensión ¿está bien? en realidad uno puede ver entonces mi estimado alumnito y alumnita como arriba en la mitad este es L y este es L ¿está bien? punto dos como este va a ser mi centro de giro porque el problema ya te lo manifestó centro de giro tu punto de apoyo entonces esta dos T es la tensión en B lo va a girar en un sentido ¿qué cuenta? en un sentido orario lo va a girar en un sentido orario y en cambio este peso lo va a girar en un sentido antioral ¿me entiendes? entonces la respuesta es que la tensión en B lo gira en un sentido horario y si es horario es positivo y el otro que lo gira en un sentido antihorario sería negativo ¿o no? no profesor es al revés no sea monse cuando es un sentido horario es negativo cuando es antihorario es positivo ¿entendió esto ahí jóvenes? ¿vamos bien? ¿sí? entonces la clave del problema sería negativo y positivo clave chipi casita ¿se entendió hasta ahí señores? ¿se entendió hasta ahí alguna duda pregunta o consulta que arrepentemente tenga no se manifiesten se dio una vez si hay alguna pregunta o duda Christopher me dice el profesor sale avión pero ya sabe que por ahí en algo se ha confundido ¿está bien? a ver alguna otra duda pregunta o consulta respecto a la solución del problema profesor dime disculpe ¿por qué uno es 2T y otro es T? no te escucho bien ¿podrías hacer un poco más tu voz por favor? ¿por qué una tensión vale 2T y la otra solo T? ah ya porque acá hay un poco de poleas acá hay una cuerda esta cuerda pasa acá y pasa acá y pasa al otro lado y si él es T y T esta ya acaba de 2T recuerda que acá hay una polea así ¿está bien? y si esta es una tensión T y esta también es una tensión T para la polea esta tensión de acá va a ir a los T ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? sí gracias muy bien excelente excelente muy bien entonces jóvenes pasemos a la 2 me dicen que tengo una barra homogénea acá tengo una cuerda que forma 53 grados con horizontal y acá tengo mi este de la puesta ¿no? listo me dicen que esto vale 53 ¿está bien? este la barra pesa 40 N el peso de la barra es 40 N el peso de la barra está por acá en el centro porque es una barra homogénea ¿está bien? este de acá viene a ser la tensión este viene a ser la tensión ¿está bien? la tensión de la cuerda ¿y qué es lo que más sucede? este me piden calcular la tensión de la cuerda en esta gráfica ¿puedes verlo? entonces yo te pregunto mi estimado cabezón cabezona ¿cómo la hacemos? ¿ah? ¿cómo hacemos ese chistecito? ya dibujé el peso ya dibujé la tensión la pregunta es ¿existe otra fuerza que me está faltando ¿existirá otra fuerza que me falta? no sé manifiesto ¿ah? ¿existirá otra fuerza que me está faltando? ¿tú qué dices? sí bueno yo te estoy preguntando ¿habrá una fuerza más? no vas a responder ¿habrá una fuerza? solamente esas dos fuerzas son las que se encuentran en la barra ¿ah? ahora acá existe un punto de apoyo una articulación por lo tanto este es un centro de tiro pero acá hay una reacción donde la reacción y la tensión van a ser ¿qué cosa? concurrentes la tensión con la reacción y el peso el peso va a prolongar prolongo la tensión prolongo un poquito más el peso y la reacción va a pasar por la articulación y también va a ser concurrente ¿está bien? ¿sí? entonces si este es L vamos a llamarle 5L yo sé por qué te digo 5L5 ¿está bien? pero lo que tú vas a hacer obviamente mi estimado alumno es poner tu centro de tiro en esta parte de abajo o sea acá va a ser tu centro de tiro por lo tanto este peso lo gira en un sentido horario y esta tensión en un sentido antihorario ¿vamos? por lo tanto si te encuentra el cuerpo en equilibrio lo que tú vas a aplicar es tu segunda condición del equilibrio ¿sí? y en la segunda condición del equilibrio yo digo fumatoria de momentos horarios fumatoria de momentos antihorarios ¿listo? ¿quién lo mueve de forma horario? 40 por 5L igual ¿quién lo mueve de forma antihorario? la tensión por la distancia recuerda que la distancia es perpendicular profe es esto no ten cuidado es la ortogonal ¿hacia dónde? hacia la prolongación de la puerta esta es la distancia para la tensión ¿que vale cuánto? como el de he puesto 5L 5L todo vale 10L este valdría 8L ¿está bien? y para agarrar el centro de giro para el peso que digo su distancia era esta que valía 5L entonces sería 6 por 8L L con L se va 40 por 5 es 200 y 200 entre 8 ¿cuánto sería la tensión? valdría 25 ¿te entendió esta hijo? alguna duda consulta o pregunta que tengas inconveniente no sé dime tú ¿te gusta más la clase así? ¿te parece mejor la clase de esa manera? dime algo manifiestate ¿está muy bien? ¿se entiende? muy bien dime 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 Sebastián ¿qué pasó? ¿por qué puso 5L? para que en un momento de trabajar esta distancia pueda trabajar con un triángulo notable donde él sea 10 y él sea 8 si le ponía LL la hipotenusa le ponía 5K no hay proporción f exacta si voy a trabajar con fracciones y como que no me convendría ¿listo? ¿entendió? bacán listo entonces vamos con la 3 en la 3 ¿qué cosa tenemos? tenemos acá la presencia de la ahí está muy bien acá tengo mi mi apoyo recuerda recuerda que los apoyos hay fuerzas simplemente que esas fuerzas no van a generar torque porque en ese caso voy a trabajar dicho ¿qué cosa? dicho como dicho punto como centro de en la figura muestra en equilibrio la viga y el bloque que pesan B2 entonces la viga tiene tu peso que es B2 que va en el centro hacia abajo B2 y acá el bloque lo va a jalar hacia abajo por este lado con una fuerza igual a su propio peso que es B2 y acá tengo una tensión tensión profesor acá hay fuerza si hay fuerza pero en este caso la fuerza y él no son concurrentes y si no son concurrentes entonces dibujo la reacción pero descompuesta reacción en X reacción en Y ¿está bien? entonces jóvenes mira lo que voy a hacer acá este el peso es en la mitad acuérdate ¿qué me piden calcular? me piden calcular este cada uno encontrar el valor de la componente vertical de la reacción esta componente vertical esta es la que te pido ¿está bien? entonces lo primero que hago es aplicar mi centro de giro de giro este es mi centro de giro por lo que la tensión voy a evitar su distante que es octogonal que es perpendicular ¿listo? ¿cuánta es la tangente de alfa? la tangente de alfa es 4 este es como 4 este es como 1 y si aplico pitahoras él me quedaría raíz de 17 para no tenerlo medio fregado le pongo 2 raíz de 17 ¿no? bien raíz de 17 por este lado y raíz de 17 por este lado entonces como tú sabes que este vale raíz de 17 pero acá hay dos veces raíz de 17 acá también lo duplica ya no sería 4 sino esto sería 8 ya no sería 1 sino esto sería 2 porque recuerda que la tangente de alfa vale cuánto vale 4 es lo que el problema te dice entonces yo digo no me piden la componente de vertical entonces ¿qué voy a hacer acá? yo digo este segunda condición del equilibrio lo que va este que es horario este que es horario y este que es antihorario yo digo no fumatoria de momentos horario fumatoria de momentos ¿está bien? ¿quién lo mueve de forma horaria? ¿quién lo mueve de forma horaria? ¿quién lo mueve de forma horaria? el W por raíz de 17 voy a ponerle LL me estoy olvidando de eso ¿sí? multiplicado por ¿cuánto? por raíz de raíz de 17 L más este W multiplicado por 2 raíz de 17 L ¿sí? y es igual al antihorario que es la tensión que es la tensión por 8L ¿está bien? entonces L con L con L se va acá me quedaría 3 para dividir entonces 3 raíz de 17 octavos W es igual a la tensión ¿está bien? ahora esta tensión la voy a descomponer descomponer descompone la tensión la tensión la tensión la descompongo a la izquierda y hacia arriba ¿sí? y si la descompongo a la izquierda y hacia arriba este sería T por coseno de alfa y él sería T multiplicado por el seno de alfa y esta tensión se va entonces señores si yo aplico mi primera condición ¿se ve esta parte? si se ve si yo aplico mi primera condición del equilibrio yo diría que la sumatoria de fuerzas hacia la derecha bueno pero como pide la componente vertical voy a decir la sumatoria de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a las fuerzas que apunta hacia abajo ¿está bien? estos son los casos particulares desde la primera condición porque acá son los casos particulares por lo tanto una punta hacia arriba reacción en Y más T seno de alfa y una punta hacia abajo BW más BW 2B 2B acá me quedaría reacción en Y más T pero T ¿cuánto vale? 3 raíz de 17 octavos 3 raíz de 17 octavos multiplicado por el seno de alfa el seno de alfa bueno acá lo puedo usar 8L sería 4 entre raíz de 17 ¿está bien? esto va a ser igual a 2B 12 acá este B doble porque pasa raíz de 17 raíz de 17 se va cuarta 1 cuarta 2 me quedaría 3 medios de BW reacción en Y más 3BW medios es igual a 2B2 pásalo a rezar y cuánto me quedaría esto me quedaría si la reacción en Y es igual a BW menos listo nada esta sería la respuesta del problema alguna duda consulta o pregunta hasta ahí alguna duda consulta o pregunta hasta ahí señores si tienen alguna duda manifiestense por favor todo 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 claro muy bien profesor en el chat dicen que se puede repetir puede repetir dice Anila Anila lo que yo hago primero es que como sé que la tangente de alfa el dato del problema es que aquí te dicen que la tangente de alfa vale 4 pero este 4 es 4 entre 1 ¿está bien? por lo tanto sería 4 1 y raíz de 17 pero como cabe en la mitad le pongo raíz de 17 raíz de 17 para tener 2 raíz de 17 8 L y 12 ¿sí? entonces ¿qué más? ¿qué más tendríamos en esta parte? 8 2 y 2 raíz de 17 ¿qué más tendríamos en esta parte? reacción X reacción Y PW y la tensión ¿no? este es horario este es horario y este es antihorario acá ya le he puesto dibujado de forma descompuesta ¿por qué? porque las fuerzas no son concurrentes no van a concurrir en un punto entonces con el torque horario es igual a torque antihorario el horario es W por raíz de 17 L W por 2 raíz de 17 L tensión por 8 L ¿bien? compro todo esto y me quedaría 3 raíz de 17 sobre 8 W es igual a tensión ahora esta tensión de acá la he compuesto de 2 L que esté entonces como me piden esta de acá la reacción vertical entonces lo de arriba que es reacción en Y más T seno es igual a W más W que es 2W la tensión ya la tengo acá arriba el seno del ángulo sería 4 entre raíz de 17 que lo he reemplazado acá y es igual a 2W me quedaría 3W medio que pasa a restar W y esta es la reacción en Y hasta ahí ¿alguna duda? ¿se entendió hasta ahí jóvenes? ya por favor tranquilos en el chat estoy repitiendo la solución no se preocupen muy bien excelente a ver problema número 4 la viga de 6 metros de longitud es de sección uniforme su propio su peso propio es de 50 neutros ¿si? ya ¿qué más me dice? apoyar en la articulación B el extremo C está sometido en la tensión ni un cable considerar el sistema de equilibrio determinar la tensión del cable y el peso es 40 N creo ¿no? o 50 también ya a ver entonces yo tengo que alocir tengo la barra que alocir es A ver, acá, 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 la tensión de esta cuerda proviene del peso del bloque, que vale 50 Nm. ¿Está bien? Luego tengo 30 grados, ¿es eso? 60 grados, ¿es, no? No veo bien en pausa. 60, por favor. Esta tensión de acá, gracias. El término vale 60, yo no conozco esa tensión, que es la que me refieren en calcular. Y el peso, que vale también 50. ¿No? 50. La pregunta es, ¿acá existirá reacciones? Claro que sí, va a existir una reacción. ¿Cómo sería la reacción? Una tanto horizontal, reacción en X, y otra tanto vertical. Que es que goza la reacción en X. ¿Está bien? Reacción en X y reacción en X. Entonces, si tú ubicas acá en tu centro de giro. Si tú ubicas ahí en tu centro de giro. Este sería de forma antihoraria. Este de forma horaria. Y este de forma A. Este así, ¿no? De forma horaria. ¿Está bien? ¿Sí? Recuerden que el centro va en la mitad. O sea, y este vale un método. Este vale 3. Entonces, yo aplico mi segunda condición del equilibrio. Y me dice la segunda condición del equilibrio. Sumatoria de momentos es igual a 7. O mejor dicho, disculpame. Sumatoria de momentos horario. Esto de acá es la forma práctica. ¿Ya? Es su forma práctica. Yo voy a trabajar con la forma práctica. A ver, en este horario sería 50 por 1. Más la tensión. ¿Por cuál? Fácil prolongar. Y la distancia sería esta de acá. Si es de 70 grados, él valdría 30 grados. Si todo vale 5 metros, esta distancia valdría 2,5 metros. ¿Está bien? Si anterior está ahí. Sí, porque la mitad sería 2,5 metros. Igual al torpe antihorario que es 50 por la distancia que vale 2. ¿Está bien? Acá me quedaría 100, pasa del otro lado a 50. 2,5 T es igual a 50. Por lo tanto, la tensión vale 20. ¿Se logró entender hasta ahí, señores? Fácilito. A, ustedes qué dicen. Y todo está claro, se entiende. Profesor, disculpe, ¿por qué la reacción en X lo dibujó hacia la derecha y no hacia la izquierda? Lo pueden dibujar en el sentido que a ti se te antoja. No hay problema, porque al final las reacciones no somos las que calculamos. Ahora, si por A o B te piden la reacción y tú vas a, te sale negativo, por ejemplo, entonces simplemente no iba a la izquierda, iba a la derecha. Nada más. ¿Hasta ahí te entendió alguna duda, consulta o pregunta? Gracias, profesor. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, jóvenes. Excelente. Voy a pedir prestado un celular para tomarle foto, porque no tengo mi celular usado como cámara ahorita. No voy a poder tomar la foto respectiva. Entonces, a ver, un momento, ¿ya? Mientras van tomando apuntes... Mientras van tomando apuntes... ... ... ... ... ... ... Gracias. Ya, a ver, voy a tomar la respectiva picture. Ya, ya está, ya está, ya está, ya lo borramos para continuar con la solución de los problemas. Ahora, si no te gusta la pizarra verde, también podemos ir a la pizarra blanca, como guste, ya puedo pedir al público, no hay problema. Pizarra blanca, pizarra verde, como guste, pizarra tisto, pizarra de plumón. Ya, a ver, vamos con la 5, sí, vamos con el problema número 5, tengo la barra de 10 metros, no hay problema. No hay problema. ¿Dinosaurio? 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 Y acá tengo el blog. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? A ver. Dice, una barra del uniforme mostrará su longitud de 10 metros pesa 15 N. Entonces, si la barra pesa 15, cabezón, y todo vale 2 metros, entonces va en la mitad. Bien. ¿Está bien? Este, 10 metros, ¿qué digo? 15 N. Discúlpenme. Esta es la parte del desayuno. 15 N. ¿Está bien? Luego tenemos por acá la tensión 1, tensión 2. ¿Está bien? Y ahora, esta cuerda es jalada por el peso del bloque. El bloque es 3,3 N, se dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, este vale 2 metros. Ok. ¿Qué pasó? Tú lo puedes poner donde sí más se convenga. Entonces, la tensión 1 tiene un sentido horario, antihorario, querido. Va así. Horario, 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 disculpame. Este 15 va así, que es antihorario, y él también que es antihorario. Chon, 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 chon. Aplicamos la segunda condición del equilibrio. Sumatoria de momento de forma horaria, sumatoria de momento de forma antihoraria. ¿Quién nos mueve de forma horaria? De 1. ¿Por cuánto? Por 8. ¿Quién nos mueve de antihorario? Igual, 15 por 5, más 3, toma 3, por 10. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, sería 15 por 5, a ver, 8 de 1. 15 por 5, sería 5 por 5, 25, 65. Más 3.3 por 10, 33. Y eso valdría 108, si más no me equivoco. Si te sacas la octava de 108, ¿cuánto quedaría el 21? ¿Salen decimátricos? ¿Ah? ¿Cuánto te quedaría? Este, 1, sobra 28, 8 por 3, 24, 4, 13, 5, 1. ¿Entendió? Muy bien, excelente. Clave de problema, dedito, ¿no? Clave de dedito. Listo, vamos al chiste test. ¿Sí? ¿Qué tengo en el chiste test? Me dice, un cuerpo de 2 kilogramos, inicialmente en reposo, adquiere una velocidad de 20 en 4 segundos. Oye, adquiere una velocidad de 20 en 4 segundos. ¿Cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración? Final. ¿Va a iniciar más aceleración por tiempo? La final es, ¿cuánto me dice? Este mal no me equivoco, ¿no? ¿Qué pasó por ahí? Controla una fibra ahí, por favor. Claro, este problema está más fácil que tú ya estás en 5. ¿Sí o no? Porque la rapidez de 20, este se va. 20 a, por tiempo que es 4, la aceleración vale 5. Y teniendo la aceleración, ya puedo aplique. Primero caso, Puma. Fuerta, M, aceleración A. Segundo caso. La fuerza se duplicó. La masa se cuadruplicó. Y acá tengo mi nueva aceleración. Que le llamo A tu prima. O sea, profesor, quiero hallar A tu prima en función de A. Pero recuerda que ese F es igual a MA. Mitad, mitad, 2 y 1. F que es M por A. Es 2M por A prima. M con M se va. Por lo tanto, el valor de A prima es A menos. ¿Cierto? El valor de A prima es A menos. ¿Listo? ¿Se venido? ¿Y la clave viene a ser qué cosa? ¿Cuál es la clave del problema? La clave es Bcito, ¿no? La clave es Bcito. ¿Listo? A ver, la 9. Quito es 9. ¿Qué tengo en la pregunta número 9? Sobre tres cuerpos distintos. Diferente. ¿Qué digo? Se aplica una fuerza. Y origina una aceleración de 2,4 y 5 respectivamente. De 2, 4 y 5 respectivamente. Si unimos los tres cuerpos y aplicamos la misma fuerza, ¿cuál será mi nueva aceleración? 2, 4 y 5 respectivamente. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. En el principio aplico la fuerza F sobre la masa 1 y la genera una aceleración de 2. Por lo tanto, la masa 1 vale F medio. La segunda, la misma fuerza sobre masa 2 y la aceleración es 4. Entonces, la masa M2 es F4. Y finalmente, F para el caso 3, la aceleración 5. La masa 3 sería F5. ¿Por qué lo pongo en función de la fuerza a las masas? Porque luego medite, medite. ¡Oh, shit! ¡Thomps! ¿Qué me diría ahí? En general, o para el sistema. La fuerza resultante es la masa total por la aceleración. La fuerza resultante es igual aquí a la misma fuerza F. La masa total sería M1, que es F medio. M2, que es F cuartos. Y M3, que es F quinto. Por aceleración que voy a obtener. F con F con F con F y con F se va. Me quedaría 1 medio más 1 cuarto más 1 quinto. ¿Cuánto me quedaría eso? Me quedaría 1 es igual a 1 medio más 1 cuarto más 1 quinto. O 2 por 2, 3 cuartos. ¿Cuánto es 3 cuartos más 1 quinto? 15 más 4 sobre 20. 19 en el teatro. La aceleración es 20 sobre 19. Metros por segundo al cuadro. ¿Está bien? 20 en el teatro. 19 agos metros por segundos al cuadro. Y listo. La clave, ¿cuál sería? La clave sería enano, ¿no? Entrégate. La clave sería entrégate. Muy bien. Vamos a la pregunta 10. Vamos a la pregunta 10, ¿te parece? Sobre dos cuerpos diferentes aplicamos una misma fuerza, aceleración 2 y 6. ¿Qué aceleración aparece si ésta se junta? Oye, es muy similar a lo que ya hemos trabajado. ¿Está bien o no? Muy similar a lo que ya hemos trabajado. A ver, ¿qué aceleraciones me vota? 2 y 6. Entonces, tú ya sabes que la aceleración, ¿qué digo? La masa para cada uno sería F medios y F sexto. Entonces, de frente, para el sistema, la fuerza resultante es la masa total por la aceleración. La masa total sería F medios más F sexto por A. F con F con F se va. ¿Te quedaría cuánto? Por 3, por 3 y súmalo. Te quedaría 4 sextos. 1 es 4 sextos de A. Entonces, la aceleración vale 1,5 metros por segundos al cuadro. ¿Se entendió? Sí. Este es el valor de la aceleración. Nada más. ¿Alguna pregunta, consulta o duda? ¿Alguna pregunta, consulta o duda que tengas? No te manifiestas de ti. Hasta ahí o de repente, de los 10 últimos que nos queda, ¿quieres que haga algún problema en especial? ¿Va? 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 Chicos, ¿alguna duda adicional? ¿Alguna pregunta? La 15. La 15 y la 16. Ya, ok. Comencemos con la 15. ¿Está bien? Dicen que tengo una, un cuerpo A de 5 kilogramos. La 11. La 11. Vamos con la 15. Vamos con la 15. El bloque A de 5 kilogramos, el plan inclinado de cuánto es, el plan inclinado de cuánto es de 37 grados en total, en conclusión. Es como 37 grados. Acá es el bloque. No acuerdas. y este por acá del bloque listo 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 tengo el bloque ahí y me dice la magnitud de la tensión de la cuerda es igual a la magnitud del peso de B la magnitud ah ya pero primero vamos a calcular la cuerda el sistema mostrado del cuerpo A es de 5 kilómetros el peso de A es de 50 está bien el bloque la velocidad es de 0,4 además me dice que el sistema se mueve con una aceleración constante de 1 ya el detalle es de que acá no te dicen por qué lado se mueve o sea por dónde se está moviendo el cuerpo ¿está bien? o sea para A le falta una fuerza y más atención es esta de acá y la tensión que sería esta de acá para el bloque B para A me estaría faltando la normal que es perpendicular entrando al cuerpo y para B me estaría faltando el peso el detalle es de que a ti te da la aceleración pero no te dice hacia dónde acelera acelera hacia el bloque A sube y el bloque B baja o el bloque A baja y el bloque B sube no te especifica entonces imagino que tendríamos que dormir sí, tendríamos que asumir a ver este no te especifica hacia dónde se mueve se mueve con aceleración 1 nada más te dice a ver, vamos al primer ítem me dice la magnitud de la tensión de la cuerda es igual a la magnitud del peso de B o sea, el y el son iguales la primera como sería acá hay una aceleración hay una aceleración de 1 hacia dónde no lo sé pero yo te pregunto si hay una aceleración el y el estarían iguales eso sería falta porque no están en equilibrio ¿me entiendes? estas no están en qué cosa? en equi en equilibrio ¿me entiendes? estas no están en equilibrio ítem 2 ¿qué tengo en el ítem 2? la magnitud de la tensión de la cuerda es del 9 la magnitud de la tensión de la cuerda es del 9 mil el detalle como te he manifestado saber hacia dónde acelera vamos a imaginar que acelera hacia arriba este primero voy a ir descomponer el peso ¿sí? descompongo el peso lo primero que tengo que hacer este es 37 grados salta acá este sería 30 newtons y este sería 40 newtons ¿está bien? y este se va 16 ya vamos a imaginar que su o sea este acelera hacia allá arriba y este va a acelerar hacia abajo entonces yo digo para alcanzar el rozamiento como el bloque sube el rozamiento va en contra ¿cuánto valdría el rozamiento? valdría 40 por el muque 0,4 sería 16 newtons ¿está bien o no? sí 16 newtons estamos imaginando que estuve entonces aplico fuma para él sería la tensión menos este de acá que es 46 porque es 30 más 40 es la masa 5 por la aceleración que vale 1 ¿está bien? por lo tanto paso al otro lado esa tensión es igual a 4 a 51 a 51 ¿está bien? bien ahora pero ¿qué pasaría si baja? este es siempre y cuando el cuerpo o sea el bloque A sube ¿sí? eso es siempre y cuando A sube ahora ¿qué pasaría si baja? ya estaría bajando el rozamiento y el apuntaría hacia abajo si no apuntaría hacia arriba por lo tanto sería la tensión más el rozamiento que apunta hacia arriba menos 30 que va en contra es la masa que es 5 por la aceleración 1 acá es ¿cuánto? menos 14 ¿sí? sería A discúlpeme aquí está uno el cuerpo baja el 30 está a favor sería 30 menos porque el 30 el rozamiento apunta hacia arriba sería 30 menos T más 16 y acá me quedaría que la tensión es igual a 9 N y A baja y como acá le salen 9 entonces a esa le vamos a poner verdadero ¿está bien? a esa le pondríamos verdadero y para terminar la magnitud de la fuerza del rozamiento es igual a 16 el rozamiento vale 16 si el cuerpo sube o baja igualito vale 16 por lo tanto sería falso verdadero verdadero profesor no hay clave no hay clave entonces si no hay clave porque acá me salió 9 siempre y cuando el cuerpo baja entonces ahí solamente te deben decir que el cuerpo A va a subir y si el cuerpo A tuve la tensión es 51 por lo tanto es falso y la tercera si sería verdadero porque la tercera el rozamiento es normal por uno por lo tanto sería 40 por 0,4 valdría 16 y esto sería verdadero alternativa falso falso verdadero clave así listos señores alguna duda consulta o preguntas ahí alguna pregunta jóvenes alguna consulta o de repente por ahí me quieren decir o manifestar algo bien allá del agua porque no también ya no 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 nada Si hay alguna duda, pregunta o consulta que tengan, por favor, para pasar a la siguiente parte. ¿Algún problema adicional que quieren que haga? ¿Algún problema adicional que quieren que resuelva? ¿Algún problema adicional? 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 A ver, voy a tomar la posta un ratito, por favor. Ya, a ver Continuamos entonces La once Ya Vamos a la once A ver En la pregunta número once Uy, se cerró A ver, espérate, espérate Se cerró el Vamos resolviendo Ya Problema once me dice Un cuerpo de pesa B doble Se suelta de lo alto De un plano inclinado de 30 grados Con horizontal Entonces La inclinación es de 30 grados Con horizontal Ahí está el bloque de peso B doble ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué más me dicen acá? Este Con horizontal Si el bloque se desliza sin rozamiento El bloque se desliza sin rozamiento Calcular la aceleración Me pide la aceleración Que es lo que va a presentar ¿Está bien? Esta aceleración Nueva también Entonces Yo dibujo el peso Que es B doble Porque ahí me dicen que el peso es B doble ¿Sí? ¿Qué más tengo? La normal ¿Está bien? Tengo la normal Por acá Y no hay otra fuerza más Por lo tanto Él vale B doble Y él vale B doble Raíz de 3 medios Y este se baja Por lo tanto Jóvenes Yo digo lo siguiente Entonces La fuerza resultante La fuerza resultante Es la masa Por la aceleración La fuerza resultante Es B doble La masa Es B doble Sobre G Por la aceleración Y la masa Sería B doble Sobre G ¿Está bien? B doble Con B doble Este va A la graria Siempre Toma El valor De G Como 10 Pasa Multiplicar Al medio Y la aceleración Me quedaría 5 metros Por segundo Porque la masa Sería B doble Sobre G Bien La masa Sería B doble Sobre G Ok Ok ¿Alguna otra Dura Pregunta O consulta Que tenga? ¿Alguna otra Dura Pregunta O consulta Que tenga? ¿Es en serio? ¿Qué pasó Estefania? ¿Manda un archivo? ¿Lo descargo? ¿Lo descargo? Estefania ¿Qué pasó? ¿Cómo es el material? ¿Hay algún problema En especial Que quieren que resuelva? Chicos Vamos Pregunten Si tienen alguna duda Ya Pero ¿Qué problema No les ha salido Del examen? No profesor Está enviando El examen Que vamos a dar recién ¿Ah? Envió El examen Que recién Vamos a dar Ah No me envío El examen Que recién Van a dar No pues No te pases ¿Cómo voy a resolver? Ya A ver Habla De una vez ¿Algún problema más? Adicionalmente A lo que hemos trabajado Si tienen alguna duda Consulta Respecto A la parte teórica Que realiza el profesor El día sábado Si ¿Alguna pregunta? Chicos ¿Alguna duda De una vez? La 19 Profesor La 19 Ya En el problema Número 19 En el problema Número 19 Es que es lo que tenemos Tengo una superficie Circular Medite La velocidad Del cuerpo La velocidad Angular Del disco En radianes Por segundo Para que la moneda Este Ya está Y aquí Bueno Tenemos acá Nuestro Sistema Nuestro eje ¿Sí? Bueno Por acá Tengo una Lo mejor Primero Dibujo Que superficie Más o menos Así ¿No? Y acá Tengo Mi eje Y acá Tengo La monedita Entonces Cuando este Va a girar Omega Entonces Este tiene Peto Tiene Normal Normal Tiene Normal Un Rosamiento El Rosamiento Las monedas Con los cuerpos Siempre Cuando gira Van a tratar De alejarse El centro Que por eso Que el Rosamiento Va de esta Mane Y como Está A punto De deslizarse Este Rosamiento Es el Estático Máximo ¿Está bien? Por lo tal Si yo aplico acá La segunda Ley de Chepo Fuerza Resultante Es igual A masa Por aceleración Entonces Esa fuerza Resultante Mientras Fuerza Centrífera Porque es Una gráfica Circunferencial Entonces Sería Enrotamiento Estático Máximo Es igual A la masa La masa Cuánto Vale No te la dan Masa Por aceleración Centrífe Y la aceleración Centrífe Está En Omega Cuadrado Por eso El Rosamiento Estático Máximo Sería Normal Por Mu Por Mu Estático La masa Por Omega Cuadrado Por eso La Normal Es MG Porque La normal Y el peso Son iguales Mu Estático Es La masa Omega Cuadrado De Mata Con Mata Seba El Mu Estático Cuánto Vale 0,25 Por G Que vale 10 2,5 El Omega Vale Lo que Me piden Y el Radio Cuánto Vale Omega Cuadrado Por El Radio Que vale 0,5 Omega Vale 5 Pero Omega Cuadrado Vale 5 Por lo Tanto Omega Vale 5 Radianes Por 10 Raíz De 5 Radianes Por 10 Clave Dinostal Muy Bien Excelente ¿Algunas Preguntas Ahí Señores? Alguna Consulta O Duda Que Tenga ¿Todo Claro? Puede Volver A Repetir Por Favor La Moneda Está Girando A Traver De Este Disco Tengo Peso Normal Que Está En Una Tercera Dimensión Y Para Que La Moneda No Se Aleje El Rozamiento Va En Contra Porque Lo Que Hace La Moneda Al Momente Giral Es Tratar Alejarse El Rozamiento V Contra Cuarta Centrípeta Es Masa Por Aceleración Centrípeta La Cuarta Centrípeta Sería El Rosamiento Estático Máximo Paso A Aceleración Centrípeta Que Es B W Cuadrado Por R El Estático Máximo Es Normal Por S Masa W Cuadrado Por R Normal Es MG Masa Con Masa Se Van Que Vale 10 0 25 2 5 W Cuadrado Y El Radio Vale 0 5 Por Lo Tanto Sácale 0 5 A Me Queda 5 Y Sácale Raíz Cuadrada W Es Raíz De 5 Radiales Por T Ahora Si Se Entendió Si Gracias Ok Alguna Otra Duda Pregunta O Consulta Que Tenga Alguna Duda Consulta O Pregunta Que Tenga Jóvenes Muy bien Jóvenes Entonces Yo Me Estaría Pasando A Retirar Y Espero Que Esté Entendido Y Se Comprendido La Clase El Día De Hoy Bueno Vamos A Trabajar A Partir De Hoy Con La Pizarra Creo Que Es Mejor Se Han Entendido Mucho Mejor Que Trabajar Con La Tableta Pero No No Problema En ello Seguiremos Trabajando De Esta Forma Y Es De Todo Chicos Gracias Nos Vemos Bendiciones Chau chau Trabajar